Buenas, mi nombre es Daniel, soy alumno de Salesianus Carabanchel en Primero de Solar y hoy voy a estar haciendo para mi mini proyecto de M01 el tutorial de esta aplicación, Climate VWMaps. Esta aplicación la podéis encontrar en nuestro Simbaloo Eficiencia Solar térmica o buscándola simplemente en internet o copiando este link. Nos iríamos aquí en el 3D para comenzar y lo primero que veríamos sería el globo terráqueo como tal. Aquí tenemos estos tres puntitos que serían para minimizar o hacer zoom, que también lo podéis hacer con la rueda de vuestro ratón. Si por ejemplo hemos movido mucho el mapa o no nos ha quedado bien centrado o nos queda por ejemplo así, pues en la casita nos lo centraría de nuevo. Vale, luego para empezar a utilizar esta aplicación, esta web, a mi me gusta meterme aquí primero, que es para cargar los mapas, tipo de satélite, como queremos ver el globo en definitiva. Bueno, aquí tenéis muchos. Yo siempre me pongo, recomiendo que utilicéis el satélite Bing, así os carga el mapa, que sería como un Google Earth y también tenéis países, ciudades, incluso pueblos más pequeñitos, os va saliendo todo y es mucho más cómodo. Después de esto, bueno, Climate VWM en sí es una aplicación de información. Hay usuarios que pueden cargar su mapa. Si tú, por ejemplo, pones tu marquita aquí de lo que la información que queréis buscar, os la enseñaré. Y puedes subir el mapa y pues eso, que los usuarios vayan completando poco a poco la web. Vale, en categorías tenéis lo mismo que aquí. Estas pestañitas las tenéis igual aquí. Habría que darle click y entrar. Por ejemplo, de alertas y tiempo. Hay veces que nos carga, esta es un poquito más complicado de que cargue el mapa. Si tenéis un ordenador como el mío, que le cuesta un poquillo más, puede tardar un poquito. Por ejemplo, Earthquake, que sería terremotos, pues le teníamos que dar a cargar el mapa. Y bueno, aquí veríamos estos puntitos que os comentaba antes, que son puntos de información. Toda la aplicación funciona así. Por ejemplo, nos pondríamos aquí en Estados Unidos y nos saldría un link. Le darías aquí y sería a otra página web y tal. Hay veces que si el mapa está más currado y tal, te sale directamente en este cuadradito la información de que tú estás buscando o en esa zona en concreto. Aquí quitaríamos el mapa. Remove map. Y bueno, podríamos seguir mirando. Por ejemplo, imágenes de satélites, también es una, pues muy curiosa para ir curioseando y tal. Historia y ciencia, vamos a ver. Por ejemplo, barcos hundidos. Podemos cargar estos mapas. Y bueno, nos iría como veis, en caso de los puntitos anteriores, en este caso es de un barco y tal. Cada uno que ha hecho su mapa le pone el icono que quiere. Y bueno, le podríamos dar aquí y ver directamente el nombre del barco y tal o de la aplicación. Y bueno, aquí lo veríamos de como si fuera Google Earth. A nivel más real. Bueno, y en definitiva, es una aplicación, como habéis visto en los puntitos, para información o si queréis crear vuestro propio mapa. Aquí, bueno, en más opciones, tendríamos, por ejemplo, si queremos ver el mapa tipo, pues eso, tierra plana. Si queremos poner links. Esto es bastante útil. Alternar luz solar. Si ponemos con el globo terráqueo, pues nos sale, por ejemplo, lo que es del día y de noche. Que bueno, para lo que estamos dando a nosotros de instalaciones fotovoltaicas de energía solar, pues bueno, yo lo veo bastante útil. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y bueno, que os sea útil. Chao.